A ver, mira, mira, tranquilo Tranquilo, mira Tranquilo, cálmate, cálmate que te notas ahí alterado Te iba a bumpear, ¿eh? No, espera, espera El tipo te iba a bumpear, ¿eh? Te he dado con el escudo Y me he metido una hostia, mira con el escudo, mira, mira como de la... No, 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 no Te la hebro Ya meto yo este jugazo, ¿vale? ¡Vamos ahí! ¡No! ¿Has visto el fake, bro? Chicos, nuevo vídeo de Youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo espectacular, un vídeo tremendo Pero antes de empezar con el vídeo Quería comentaros algo muy importante Muchos de vosotros me preguntáis todos los días ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo llegar a ser profesional? ¿Cómo puedo ganar dinero con el Rocket? Pues, hoy os vengo a hablar de RepitGG RepitGG es una plataforma donde podéis encontrar todo tipo de torneos De todos los juegos que queráis Sin límite de partidas, por lo tanto Tienes una alta probabilidad de ganar Es tan fácil como registrarse en la página que tenéis En la descripción, tenéis ahí el enlace Vincular la cuenta del juego que queráis competir Y, pues, jugar En nuestro caso iremos, pues, a la cartedera de RocketDig Que es tan fácil como entrar a la web Buscar la cartedera Y unirte al torneo que más te apetezca jugar Como veis, hay infinidad de torneos Durante muchas horas del día Lo acabo de presentar cuando queramos Y a todos los que queramos sin ningún tipo de límite Y si fuera poco, RepitGG trabaja junto a Playstation Así que no hay nada, absolutamente nada de que preocuparse No tenéis que descargaros ningún tipo de programa Ni absolutamente nada Simplemente entrar a la página web Vincular la cuenta Y registrarse al torneo que más te apetezca jugar Y seguir los pasos que estáis viendo ahora mismo en pantalla Cada torneo al final te da distintos puntos Dependiendo del resultado y del rendimiento de las partidas Goles, salvadas y todo eso que hay en el Rocket Y con estos puntos se pueden canjear en la tienda Por todas las cosas que estáis viendo ahora mismo en pantalla Así que podéis ganar bastantes cosas Así que no pierdas la oportunidad de jugar De ser profesional Mejorar en el Rocket Disfrutar Ganar algo de dinero Y mejorar tu nivel Gracias a RepitGG Recordad que tenéis mi enlace en la descripción del vídeo Y también en el comentario fijado Para que os sea más fácil de acceder O ganamos Nada, bueno, uno de ellos Atento, me pongo TryHard bro Esto pasa cuando no eres creativo y se pone TryHard Me pone el tío que lo preguntaba Relájate tonto Relájate tú Estoy medio, bro Oye, bro Gratis, eh El balón más fácil de tu vida, bro No, claro Voy yo primero, eh Dale, dale, dale Estoy dando vueltas, eh Toma Oye, pero, escúchame Pero como me ha petado, se ha saltado por encima mío Te han mandado a Narnia, eh, bro Mira ahí hacía un poco de breakdance Me peta, tío Te sigo, bro Voy a bajar a 1900, al final Bello ¿Todo a vos? Easy Bar oro Bar oro Cómo no entra esaШ Joder tío Pero, cuanto se ha quedado, bro CAmor Era gudete, eh Mierdán era auto-pase, bro Me quitaste la życie Mete, nene Puedes ir, ¿eh? Sí, sí, espera, voy a aguantar un poco Para que te la pase más fácil, ¿sabes? Toma, bro Bueno Bueno, buen pase, ¿eh? Buen puto pase, bro, buena forzada Bro, que te han matado otra vez ¿Pero cómo te vas a hacer, bro? Bro, ¿pero qué es ese puto doble salto de mierda, bro? Bro, ¿pero has algo? Bro Ok, me has hecho un hogar, bro ¿Cómo era el título? Esto pasa cuando en el creativo se pone 3-hard Pum, se muere otra vez Me tiro Open, open, open Está ahí, bro Open Sí, ¿no? Pegging Buen tiro, bro Claro, bro, sí que te la he dejado fácil Toma Sí, sí A ver, si iba a tener boost, más boost me hacía el doble Es open, es open, lo he matado Pero eso la tiras al vapor No, me dio back La meto, la meto La meto, la meto La meto, la meto Que bien, bro Bien, bien, me has solventado mi error de antes No, no, de nada, eh La pongo derecha, pa' ti, pa' ti Derecha, derecha Dale, dale Toma Me han hecho lo mismo, bro Buen pase, bro Me pilla el boost ¿Veas? Por su arriba Va a llegar el, eh Te dejo que vaya ¿Tú ya? Sí, voy yo ¡Vita, bicho! ¿Tú ya? ¿Te le das? Voy, voy No, no, tú ya, tú ya te va No te va ¡Hostia! Me he rebanado, bro Vale, que puta pa' arriba Venga, hombre, está donde voy Oh, popea, da Popea, popea ¿Sí? Me mata Me cago en tu puta madre Estoy hecho mierda, eh Cuidado Va a llegar el Zappo 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 me va a hacer este tío, eh ¿Viene? A mí, bro ¿Qué te lo hacen a ti, eh? Ay, casi va a un sombrero Buen pase, bro Tiene otra, creo Sí, pero te la paras fácil Y no pilla el boost Porque paso por encima Oh ¿Viene? Está ahí Fique, fique ¿Tú ya? Tiempo ¿Veo a ti? No te esperaba Semejante buen pase, eh Me estoy quedando en medio, ¿vale? No me voy a matar Porque no me apetece Ay, me cago el pismo Todo lo he hecho mierda, eh, bro Ha sido buen pase, eh Mira, mira, mira Podría haber ido a matar Pero me he negado, eh ¿Has visto? Me he quedado aquí Me he apetado Y me he pego Y me has bompeado tú, bro A ver A ver A ver, pinch Mira esto, nene No te preocupes Venga, ya, bueno, bro Estamos gestionando Estamos gestionando Toma por culo este Me ha esquivado, me ha esquivado Ay, estás bien, nene Eres tu propio enemigo, eh Nene, pa'l otro lado, eh No, tranquilo, tranquilo Hola Oh, cómo te he puesto el pase, eh Nene Traigo el puto imán, eh Me he matado, no me he matado Otra, otra, otra Pa' mi Tranqui, tranqui Oye, bro Estoy aquí, está, 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 está Que nos han matado Yo no tengo, no tengo casi boost, eh Pero no sé, vale, síguela, síguela Oh Hostia, que susto me has dado, coño Me cago de la puta No tiene boost, bro Puto, what? Vale, vale Toma por culo Estoy volviendo, aguanta Aguanta, chaval Qué bien Soy muy bueno en 1v1, eh, bro Me han armentado Es boost pa' mí Hijo de puta Bro, me ha bompeado No, no me ha bompeado a mí también Vale, lo tienes tú Tranquilo, tranquilo Oye, bro Táctico, táctico De verdad, táctico tu puta madre, bro Déjala Hostias Tranquilo, bro Te va, te va, te va Tenemos tiempo Cuestionamos Cuestión, gestión, gestión Toma Te va, regalán Bien, nene Cómo metes opens Eres el killer del equipo, eh Ya ves, bro Soy Haaland Oye, qué regalo te ha dado, no? Igualito Espera Te pareces mucho a Haaland, en verdad, eh No, sí, sí ¿No te lo dicen por la calle? No, me lo han dicho bastante Claro, a mí me dicen Que me parezco a DMD Y tú a Haaland, eh Ya ves Tío, el boost Mira, voy a hacer el fake Te va, regalán Nene, ¿Me ves? ¿Medio? Toma Joder, nene Va a ser joder No, entra, no, entra Oh, qué malo es Qué malos son Qué malos son Amo Qué malos son, qué barbaridad Se han flipado, eh Hostias, qué malos son Son más malos que tú, bro Hombre, tu puta madre Vamos a ver Qué barbaridad, tú Bueno, además tengo título Esto pasa cuando el nene creativo Se pone tryhard Bien, muchas gracias, nene Además me das título Aplaudimos Bueno, hermano Nene, esto puede ser Una gran victoria, nene Cáete Cáete, tú A ver No tiene boost el último, eh Y se quedó de espaldas He hecho mis click He hecho mis click, toma Vamos, eh Si vieron lo que he hecho No me he frenado Y me he dado el cambiar de cámara Sin querer, bro Mira Mira esto Hostia Lo has buggeado y todo, eh Con, eh, de steam se puede Carlos Que siguen saliendo las alertas De los fogos de los bots, bro Ah, me he llegado N, vuelve para atrás, por favor La ha fallado, la ha fallado Oh Espérate que me lo cargo No, 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 me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo Pinch, pinch, nene, pinch Confía Ay Ay, menos me Vale, menos lo has hecho doble Otra, otra toca Otro Ahí está Iba a decir otro pinch, pero A ver si no le he tocado fuerte Porque supuso medio ¿Sí? ¿A ti? Hostia, qué mierdón Sigue, sigue Seguimos, seguimos jugando Estoy metido otra vez ¿Con fake? Espera, espera He tenido las complicaciones Pues a nacer portero, bro Guérdate Entre ti, eh Toma La verdad es que me da por bus Porque tengo ahí Hay peligro Ya tengo bus, bro Puede ser Entre yo Me voy a follar, pero bueno Buen fake No, la verdad es que Le he entrado fatal, tío La verdad No, la verdad es que A ver Creo que deberías haber entrado tú Pero bueno No debería venir Creo que te voy a matar, eh En forno Ah, bueno Espero que seas un forno Ahí vamos Pues cuidado, bro Buena suerte Pues ya no llevo, eh La verdad Porque es que le queda A tu perfecto, bro Puto malo, bro Buen polo, güey Pedazo de mierda Ayuda, cogerá por el fuego Un poco derecha, bro Piqueo Un poco A ti, bro Buah, qué regalo Cago, eh Oye, oye Esa es la primera vez Que nos sale, eh Qué barbaridad, tú Qué locura, bro Otro nuevo saque, eh De nada, chavales Ir apuntando Tomad nota Ya voy Ya voy Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, bro? La corba es guapo ¿Cómo estás? Oye, nene Buen tiro 130, eh Buen miside, eh Buen Buen torpedo, eh Me estoy volviendo loco, bro No, no, no Nos la devuelven Oh Llegas, llegas, llegas Voy a por bus Llevo yo Sí, sí Voy a hacer fake Porque no sé volgar, básicamente Le da un beso a este Voy back Mátalo, mátalo Acabo con él Pasa para atrás ¿Matas? A ver Mira, mira, tranquilo Tranquilo Mira Tranquilo Tranquilo Cálmate Cálmate Que te nota ahí el Tera Te iba a bompear, eh No, espera, espera El tipo te iba a bompear, eh Te he dado con el escudo Mira eso Te he dado con el escudo Y me he metido una hostia Mira con el escudo Mira, mira como de lao ¡Pua! ¡Qué barbaridad me faltó! ¡Me hace por fin! Hostia, qué humillación No puede ser, bro Facilito Me la hago todos los días Normal, bro Seguime en TikTok Vamos ahí Un árabe, eh Cuidado El menos racista de un grupo Cerro el bull, bro A ver si me la dejas, ¿no, bro? Y me ha puesto grid pad, bro Hombre, ha salido un sub de tiraco Ahora, vamos ahí La tiraco pone prime Casi me feckean, eh Cállate Pero, ¿qué hace? Está follado No, 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 gol No, gol Llega, ya Ha sido duro esa bompe, eh ¡Oye! ¡Qué reventado, tan pedado, tú! Tiempo Que ha sido gol ¿Pekin? ¡Tiempo! ¡Pekin, pekin! ¡Toma, toma! ¿Ves? Cállate, bro Y disfruta del pase Bro, bro, bro Mira el tiro, bro Tiro un build-all, mira Mira, mira, mira ¡Hostia, qué tiro de mierda! Bro, replacement, bro Oye, bro Joder, tú, qué bueno Ope Se bompearon Se bompearon Se bompearon Se bompearon, bro Se bompearon, bro Se bompearon mal Mira, se han hecho la pliki placa Qué bueno de un peo, tío Qué bueno De verdad Anda a la derecha, bro A ti que va No creo, ¿no? La gente te ha follado No creo, ¿no? Procedo a beber agua, ¿vale? Buen Kiko, bro Ha ido perfecto Ha ido tu cosa que pedías derecha He hecho derecha ¡Sai, Joaco! Quita madre Estas pasas con los anuncios No se deberían poner tantos Yo no sé Yo tengo puesto como siempre ¡Ey, qué hijo de puta! Bueno, vamos a ver ¿Esto qué es? Entra de, nene, entra de ¿Te has tocado? Revienta contra el arguero No me ha gode, no me ha gode Tengo, me ha puesto Se la quebro Ya me estoy jugando, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos ahí! ¡Oh! Bro, ¿has visto el fake, bro? Buen fake, nene Qué fácil de este juego, ¿eh? Cuando uno tiene talento No lo pierde, ¿eh? Aunque no juegue Claro, me pasa ¿Verdad? Open Estoy malo, bro Se me ha ido a jugar Cuidado 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 Acá me gusta Venga, hasta luego Anda, venga Bueno, bro, suerte Toma Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¡Dame, dame, dame! ¡Sigue ahí! ¡Oh, Dios! ¡No! Venga, que te hagas un gusto otra vez No, pero aquí dame ¿Qué hago yo? Vamos a ver ¿Qué vas? No tengo boost, bro Oye, ¿quién se está tragando todos los putos turbos? Pads, bro Gestión de boost Bro, me está bumpiando, bro No pasa nada Me soy portero, guárdate Es que este, tío Es que es un trozo Pero es que, ¿por qué me vienes a pegar? 200k, me han metido bots, chavales Me han metido bots No son berreades los 100k de forward Este, tío Es que me está entrolando, bro ¿Eh? ¿Eh? ¿No es mala, eh? No, eh No, es mala, eh Es que Llegas, llegas, llegas Para mí Pero que más No tengo boost, bro Yo are so bad, eh Yo are so bad, bro Pero que le puedes dar con el Zip ¿Por qué no me has dado con el Zip para mí? ¿Sin boost? ¿Qué haces? ¿Estás trodeándome, bro? ¿Qué estoy riendo, bro? Espera Ahora sí Top trodeing, bro Aquí ya Es partidaco, bro Me estás trodeing, bro Wtf Madón de rabé, madón de rabé Me ha dado un derrame, he trodeado yo, eh Madón de rabé, bro No sabía qué hacer, eh Me he quedado para ti difuso, bro Mam, mam Mi mente no Ha explotado, bro Bro, te has quedado parado, eh Me ha dado un derrame, bro Te lo juro, eh Me ha dado un derrame que se me pase Y el puto blip, ¿dónde está, eh? El puto blip No sé qué me habla, bro Y ahora me entiendes You feel me now Mira esto Me lo follo, eh Oh Oh Voy a don, eh Histórico Te da pasa, te da pasa No, esto lo remontamos, eh Confía Oye, oye, quita, quita, quita Por favor, quita ¡Que te quites! ¡Me cago en tu puta madre! Ya, perdón, perdón Oye, bro Estoy sensible, bro No, yo también, eh Aguanto, aguanto Voy a esperar Bro, vaya puto mierda Pero, ¿por qué te están follando de esta forma? No me entiendo Terecha, bro La siebra Me han reventado Yo no tengo ult, eh Suerte, bro Está bien, está bien Se la come La pasan Cambio ritmo de hogar ¿Ves? Y no llego Eh, te han dejado el boost ¿Todo algo? ¿Qué sabes? Sí, sí, lo rompí Y ahora me cheto Faking Hostia Ha habido un percance, bro ¿Verdad? Sí Está ahí, eh Sí, 1v1 Te pregúmpio, bro Open Si la metes, ¿no? ¡Me cago de puta! ¡Qué buena soy! ¡Por favor! De verdad Hay que ganar esto No puedo carrilearte más, eh Vaya puta mierda No puedo carrilearte más, eh Es que pesan mucho, nene Pesan mucho Eh, eh, eh Ok, bro Eso pasa cuando no hay creativos Y se pone serio parte dos Parte dos Esa es buena Sí Me has pillado el boost al menos No No me la mete, no me la mete Droga, droga Venga, Galileo Yo no voy a llegar, eh Llego un pedado, bro No llego, no llego No me he girado el coche Está bien Vengo un pedado, me voy un pedado Bro 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 De verdad Puto mierda, el bro Qué tristeza más grande, tío Oh my god Tranquilo, bro Gano el kickoff y metes gol, ¿ok? Ok, ok Venga Llevas a estar ahí, marcado Lo matalo, lo matalo, lo matalo Mátalo Hostia, que me ha caído otro coche encima ¿Derecho? Sí, 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 pa' mí Está ahí, bro Vale, está bien, está bien, no va a gol Aún hay tiempo Vale, vale, metemos gol, bro, aquí Toma No me voy pa' atrás porque esto no tiene buena pinta ¿La metes? Vaya pepo, bro No llego Me llopiaste, bro Toma Se va a comer, se va a comer Métela Vamos ahí Hay chance, hay chance Pero chuta, rápido, que queda poco tiempo Tiene 8 segundos, por favor, eh ¿Asegurar de qué? Chuta, puto, madre Me cago en Dios Hacemos un Spanish Hacemos un Spanish Dale, dale Me va He dado sin querer, nene Bueno, no está mal ¿Qué da ganan si está mal, eh? Bro No me puedo creer, no me puedo creer qué es eso, tío Es que Perdemos este partido, tío, de verdad No puedo más, eh No puedo más, eh Esto no está pagado, eh No me he pagado suficiente, nene Creative Para esto, eh Deja a comer lentejas Porque estoy triste Bro, no me vayas reír Si no pasan estas cosas, bro ¿Qué quieres, bro? Hemos ganado Hemos ganado la partida Sí Ah, chiquito guapo ¿Cómo estás? I feel hated 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 I feel hated